Y ahora nos vamos a ir a España, en un destino que vuelve a ser precisamente un destino futbolístico para este uruguayo que, según lo que decía él en la página web de su nuevo equipo, tengo muchas ganas de hacer goles jugando de delantero centro. Eso es lo que escribió, o lo que les dijo en su presentación en su nuevo equipo, el Girona. Estamos hablando de Cristian Estuane. Cristian, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Promesa de goles jugando de delantero centro, que es, de alguna manera, estaba leyendo un poco lo que decías allí en la página web del equipo, es tu lugar natural y donde te gusta jugar. Sí, la verdad que sí. Yo la verdad que tenía muchísimas ganas de volver a España. La verdad es que se puede decir que estaba extrañando un poco ya la liga española. Es una liga que siempre me encontré muy bien, que me ha ido muy bien. Y la verdad que, bueno, surgió la posibilidad y la verdad que no nos lo pensamos porque es un desafío muy lindo, pero a la vez es un lugar que nosotros ya conocemos bastante porque hemos estado muchos años acá. Entonces, la verdad que un poco cuadraba todo para volver a disfrutar de este fútbol tan bonito. Exactamente. Bueno, contanos un poco, así rápidamente, experiencia jugando la Premier, jugando el ascenso y la Premier. No, eso la verdad que es una experiencia espectacular, inolvidable. La verdad que para mí fue siempre un sueño poder llegar a jugar en Premier League. Por eso acepté en ese momento el desafío de ir a Championship para intentar el ascenso. Eso se ascendió el primer año, lo logramos y, bueno, disfrutamos el año siguiente Premier League. La verdad que eso es maravilloso. Es una liga espectacular, muy competitiva, con grandes jugadores, grandes equipos. La verdad que personalmente me siento afortunado de haber podido ya tener experiencias en las tres ligas más grandes del mundo. Y la verdad que, bueno, ahora eso va a quedar en recuerdo momentos por ahora, pero la verdad que sí, te puedo decir que es una liga muy difícil, pero también un orgullo de haber podido jugar ahí. Además te tocó compartir vestuario con muchos jugadores uruguayos, ¿no? Como también ahora en España te va a tocar. Sí, la verdad que sí. Yo siempre he tenido esa suerte de compartir en casi todos los equipos que he estado, de compartir experiencias con compañeros uruguayos. Y esa la verdad que siempre viene bien, siempre te ayuda. No solo para mí, sino también para el uruguayo que viene o que está. La verdad es que eso siempre es muy lindo. Acá justo ahora en la región están dos chicos jóvenes uruguayos, el hermano de Colo, el hermano de Andrés, el hermano de Colo Romero y Maxi Vila. Y la verdad que están muy contentos. Y bueno, están peleándola acá, tienen un futuro por delante, son muy jóvenes. Y bueno, está bueno también poder estar acá para acompañarlos y ayudarlos también. Sí, el otro día, creo que fue el jueves que hablábamos con el Tuco Romero y nos contaban. Son visiones completamente diferentes. Vos con una amplia experiencia de haber jugado muchos años en el exterior. Es más, de repente tu carrera en el exterior que de repente en nuestro país. Y ellos que recién arrancan. Qué importante que seguramente va a ser para ellos tu presencia allí en un vestuario y fuera de él también, ¿no? No, sin duda, sin duda, que para ellos es un apoyo importante. Yo, bueno, ya hace 10 años que estoy en Europa. Claro. Y claro, entonces ellos, claro, me recibieron con muchas ganas. Ya hacía de repente capaz que una semana que ya estaban por acá. Y bueno, cuando se te dan de la noticia estaban súper contentos. Y bueno, yo también, evidentemente. Pero sin duda que sí, que para ellos es importante contar con alguien que los pueda ayudar, que pueda estar con ellos. Que también un poco los proteja en el buen sentido de la palabra. Y la verdad que sí, muy lindo. Claro. Sobre todo, ¿sabes por qué? Para ellos que son jóvenes y llegan a este club. Yo, en ese reportaje que te hacen en la web, vos decís, vamos a atravesar momentos muy difíciles. Porque para un equipo que asciende, es muy difícil jugar contra monstruos de repente. Y muchas veces de repente vas a tener resultados adversos. No solamente en lo que pueda significar el fútbol, sino que de repente te podés comer un tanteador abultado. Y eso tenés que estar preparado para esos momentos que son difíciles de sobrellevar, ¿no? No, no, eso sin duda. Pero uno cuando acepta un desafío de esa índole, ya es porque, bueno, yo en mi caso tengo la suficiente experiencia de haber jugado por varios equipos en diferentes circunstancias y con diferentes objetivos. Y bueno, este año el objetivo va a ser mantener el equipo en primera. Con lo que eso conlleva que va a ser durísimo. Porque, bueno, un equipo que asciende siempre el primer año es el más complicado. Porque hay mucha gente joven. Así que es verdad que estamos, bueno, el equipo está intentando sumar a gente con experiencia. Para un poco tener jugadores jóvenes y un poco un poco un plantel un poco mezclado. Para intentar hacer un plantel competitivo. Y porque primera división es bastante diferente a lo que es segunda división en España. O sea, obviamente que el nivel es mucho más alto. Vas a jugar con equipos que son los mejores del mundo. Sin ir más lejos, nosotros a la primera fecha nos toca con el Atlético de Madrid. Y claro, hay chicos que están acostumbrados de repente a jugar en una liga inferior. Que de repente de golpe te encuentran a jugar con un motro como un equipo así. O el Madrid o el Barça. Sin duda que es un proceso que hay que digerir. Que hay que trabajar. Y bueno, en eso estamos. La verdad que me encontré con un grupo muy lindo. Muy trabajador. Y más allá de que va a ser complicado, va a ser difícil. Es decir, el desafío es muy lindo porque tenemos toda la de ganar. Nosotros queremos quedarnos en primera. El Girona es un equipo nuevo. Y la verdad que bueno, tiene un apoyo muy grande también a nivel directivo. También el Manchester City también está metido en el club. Y bueno, la verdad que es un apoyo importante a nivel directivo. Y de apoyo para los jugadores. Y sin duda que a nivel futbolístico cada uno va a querer siempre dar lo mejor. Y personalmente es una excelente oportunidad para mí para volver a la liga y sentirme a gusto. ¿Qué liga te sentís que es la ideal para tus juegos? ¿Te adaptaste mejor a la española o a la Premier League? Mira, la verdad que yo, bueno, tuve la suerte de jugar a la liga italiana. Que para los delanteros es súper difícil. Sí, es verdad, es verdad. Es un fútbol que es bastante táctico. Defensivamente los equipos son muy ordenados. Es muy complicado entrarle a la defensa. La verdad es que es difícil. Después tuve muchos años acá en la liga española donde yo me sentí mejor. Donde siempre encontré mi lugar y me ha ido muy bien, gracias a Dios. Y la liga inglesa también fue una experiencia inolvidable. Un fútbol un poco más directo quizás. Pero también para la gente que juega arriba, también es una liga muy linda. Y la disfrutás también. Pero a mí si me da de elegir, yo me quedo con la española. Exactamente. Bueno, Cristian, faltan poquitos días y se viene también. El otro día estábamos conversando y tirando las cuatro fechas que quedan de eliminatorias. Y evidentemente los últimos momentos de la eliminatoria han sido muy difíciles para Uruguay. Con victorias que han venido consecutivas. De todas maneras, pasó el tiempo. Son otros momentos futbolísticos. Selecciones que venían muy bien, de repente pueden también pegar un bajón. Selecciones que venían rezagadas. Meten un par de resultados positivos y cambian la posición sustancialmente. Pero además, Uruguay me da la sensación, Cristian, que tiene un plus. Que es el proceso. Que es estar acostumbrado a este tipo de momentos. Me da la sensación de que ustedes ya han peleado en estos momentos donde estás en el CTI prácticamente muerto. Y resulta que revivís. Sí, sí, bueno. Pero ahora estamos, yo creo que estamos, si se puede decir así, en una sala superior. Sí. Ahora estás clasificado. Hoy por hoy estás clasificado. Ahí está. Hoy por hoy demuestra la tabla que nosotros estamos terceros. Estamos clasificando directa. Claro. Sin duda que las eliminatorias son durísimas para todas las selecciones. Nosotros, a nivel histórico, Uruguay siempre ha tenido dificultad. No nos vamos a olvidar de eso. Hace tres jornadas de la eliminatoria, tres jornadas para atrás, Uruguay está haciendo un registro histórico a nivel de eliminatoria. En cuanto a puntos, en el lugar de la posición que está. Y la verdad que eso nunca es fácil. Y eso, la verdad que nosotros como grupo, que estamos siempre unidos, que eso es de las cosas que nosotros, esto, la verdad que toda la gente lo sabe, pero es una realidad. El grupo que tenemos nosotros no es fácil de lograr. ¿Entendés? Entonces, hay momentos que se pasan dificultad, momentos de la tabla que son jodidos, pero nosotros ya estamos acostumbrados a eso. La eliminatoria pasada, Uruguay sufrió muchísimo. Esta eliminatoria, lamentablemente ahora en este periodo, los resultados no nos han acompañado, pero nosotros tenemos, yo creo, los jugadores la capacidad para poder ir al Mundial y la verdad que en eso nosotros los jugadores estamos más que seguros. Es normal un poco por ahí que la gente se ponga un poco nerviosa porque el equipo ha perdido dos o tres fechas importantes. Pero bueno, nos quedan cuatro jornadas, estamos en una posición, la verdad que muy bien posicionados y tenemos rivales directos, rivales que a lo mejor están un poco relegados en la tabla. Pero no nos olvidemos que la eliminatoria es súper difícil y todos los equipos tienen poderío, cada partido es de un mundo y la verdad que nosotros en ese sentido estamos convencidos de que en estas fechas que vienen vamos a finiquitar la clasificación. Mira, y parte de esto que recién decís, es normal de que la gente se ponga nerviosa, pero a pesar de ese nerviosismo, el estadio va a estar lleno, las entradas ya están agotadas, ya se habían vendido gran parte de las entradas mucho tiempo antes de lo que es este partido. Este partido no solamente porque hay grandes jugadores de uno y de otro lado, sino porque además la gente, a pesar del momento deportivo como vos decías, apoya, ha encontrado en este grupo un grupo comprometido, ¿no? Lo que significará, me imagino para ustedes, ver un estadio lleno. No, para nosotros la verdad que es un orgullo enorme y eso, ustedes saben perfectamente que eso no es fácil lograr en una selección. Es difícil, que la gente está con nosotros, la gente nos acompaña, nosotros sentimos eso. Entonces, para nosotros es muy importante, eso es súper importante. Además, saben que Uruguay, cuando, bueno, las que duelen, Uruguay siempre aparece, siempre está. Entonces, va a ser un partido, la verdad que, bueno, un clásico a toda regla y además con el ambiente que va a haber, va a ser como una final para ellos y para nosotros, porque en definitiva son puntos que, son tres puntos que hoy los tenemos por delante, pero después ya no vuelven. Entonces, va a haber que jugarlo para mi vida y sin duda que va a ser un partido muy importante de cara al final de la inmediatoria. Cristian, te mandamos un gran abrazo. Gracias por tener estos minutos con nosotros acá en Embajadores del Gol, ¿eh? Buena suerte en esta temporada. Dale, por favor, les mando un saludo a todos y bueno, muchas gracias. Que anden muy bien. Arriba, vos también. Bueno, pasaba Cristian Istuani, hombre de la Selección Nacional. Istuani, hombre de la Selección Nacional.